Gerardo Echeverría que hace su regreso triunfal a la cocina de Del Campo a la Mesa. Gerardo, hemos, hemos, dice el mosquito, has cortado los quesos con dificultad media, podríamos decir, no tanta como yo esperaba, porque se los veía bastante tonificados. Han ido al gimnasio estos quesos, pero con un aroma impresionante. Increíble. Bueno, se tratan todos de quesos duros. Entonces, el primero es un queso que simula el grana padano, más allá del tamaño. El grana padano es un queso de origen italiano, es un queso que tiene la característica esta que estamos viendo acá de la grana, por su baja humedad, su larga maduración y todo. El queso, en realidad, del grana padano original es mucho más grande, pero hay que destacar que esto es vaca. ¿Por qué lo pongo primero? Porque para nuestros paladares es siempre empezar por lo más suave y terminar por lo más intenso. Pero, pero, yo creo que para paladares no tan exigentes desde el punto de vista de la calificación, este queso ya lo vamos a probar, bueno, creo que vos ya lo probaste, es un queso también de sabor intenso y estos dos son los pecorinos propios de leche de oveja. Vea, ¿qué tiene una particularidad este tipo de queso? Cuando uno vincula el paladar a quesos de leches primitivas, indudablemente los sabores por ahí son un poquitito más intensos. A mí me refiero especialmente a oveja y a cabra. Pero estos quesos, yo te puedo asegurar que a cualquiera de los que nos está viendo hoy y que participa del programa, no sé si marcaría una real diferencia entre el picor de este grana padano, o sea, grana padano o tipo grana padano, respetando la denominación de origen, con los pecorinos propios que tenemos acá. Si ustedes se fijan, son quesos que han tenido larga maduración, ¿por qué? Por el tipo de grana. ¿Qué es la grana? La grana identifica o lo identifica a la textura. Grana es grano, ¿eh? Entonces, si yo hago esta, bueno, desgraciadamente los gobernantes no lo van a poder ver, pero si yo picoteo, ya me voy a hacer queso, yo, ustedes van a ver esto, van a ver esa grana, van a ver esa estructura granulosa propia de la baja humedad, la maduración y la acción de los fermentos sobre el queso. ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no lo hice acá? Porque vos me decís, si hiciste grana en los otros dos, ¿por qué no hiciste en el picorino grande? Porque le vamos a hacer un regalo a esta familia. Yo, la semana que viene, tengo un curso de degustación de quesos dictado por el INTI, INTI Lácteos, y lo voy a llevar, porque nos piden que llevemos quesos para evaluar, y sería hermoso caerle a María Eugenia con la planilla de degustación de estos, de degustación y evaluación de estos quesos, porque siempre ayuda, los cursos siempre ayudan. Pero, ustedes verán un sabor intenso, un olor intenso, tremendo, ¿no? Estás todos me acompañando, ¿no? Ya lo sumamos a la mesa acá, porque aparte también, gran comedor de queso. Aroma a queso. Un gran aroma a queso. Vuelvo a repetir, el sabor, que lo vamos a probar ahora, es un sabor muy particular, muy suave, muy bien logrado, está. Y, sin duda, las cuestiones también vinculadas a esta textura tipo grana, que la han logrado de manera espectacular. Uno por ahí también se va a preguntar, y es lógico que nosotros lo comentemos, ¿dónde compran estos quesos? Claro, bueno, en la nota que le hacíamos a María Eugenia, donde decía exactamente, ella nos dijo que, generalmente, son quesos que entran al circuito gourmet. Correcto. Digamos, están destinados por allí, cuando uno piensa en circuito gourmet, piensa en o cadenas hoteleras, o en, digamos, rutas turísticas, caminos que tienen que ver con tal o cual producto, y en el caso puntual de estos quesos, que son de producción, digamos, de baja escala. Obviamente, digamos, estamos hablando de producción ovina. Y no te olvides que la oveja nos da leche seis meses al año. Y un litro de leche. Y un litro de leche. También esto impacta en el precio, esto impacta en la tecnología de elaboración, porque son quesos muy mimados. Esa es la calificación que yo le tengo que dar desde el punto de vista industrial. Realmente lo miman. Esta empresa tiene, por ejemplo, las cámaras con temperaturas controladas, con humedad controlada y ozonizada. ¿Qué es ozonizada? Ozonizada es el ozono. Vamos a hacerlo en criollo. Por ahí me ayuda alguien que ha aprendido esto de hablar al término para que nos entiendan todos. ¿Viste el olor a lluvia? ¿Olor a lluvia? Olor a lluvia. Está lloviendo en algún lado ese olor. ¿Por qué? Pero para, para. ¿No me digas que es lo que le decimos el olor a tierra mojada? ¿Viste que se confunde con el olor a lluvia? Dale, dale, dale. De hecho, para potabilizar agua, por ejemplo, en Europa se utiliza el ozono, porque tiene un poder antimicrobiano, antimicrobiano. El ozono es un gas. Va por ahí. Primo hermano del oxígeno. Que no deja residuos y que tiene, como dijo bien Tommy, una, un gran poder bactericida. Entonces, cuando nosotros tenemos hongos en las cámaras y todo lo demás, las cortezas de estos, de estos que se contaminan, hay un trabajo adicional, bueno, todo un lío que se nos tiene de hongo en las cámaras. Entonces, ozonizamos. ¿Qué hacemos? Ponemos un ozonizador. Una de las principales fábricas de ozonizadores está aquí en la ciudad de Córdoba, que es algo que sopla, vos no te das cuenta, si vos te acercás al ozonizador, te van a picar la lengua, te van a deshidratar un poquito las mucosas. Por eso, cuando estamos trabajando dentro de las cámaras, los ozonizadores se apagan. Bien, pero se usan en aguas, se usan en piletas de natación ahora, en un montón de lugares. Pero bueno, ¿qué te quiero decir? Que no todos tienen ozonizadores. Te diría que de las importantes fábricas que nosotros recorremos, dos, bueno, una de ellas, ¿sabés quién la tiene? Alguien que está en mi lugar muchas veces, Sergio Chávez. Mirá vos. Sergio Chávez, Ucala, tiene los ozonizadores. Bueno, lograr esos moldes todos micros perforados, nada de molde de trapo, nada de trapo, por los saladeros impecables. La verdad que es un lugar hermoso para visitar, un lugar que a mí me dio mucha satisfacción unirme a este grupo de trabajo, porque aparte tiene una potencia. Y que imagino que vos, que estás acostumbrado a ver las fábricas a través de sus quesos, tiene impacto en los productos. Es lo que yo te dije, es un queso muy mimado. Y fíjate vos, es un queso que no tiene tratamiento de corteza. No, bueno, cuando yo lo veía por afuera, yo me he vuelto fanático junto con mi niño de ver las queserías en Europa y ver la variedad que hay de quesos. Y en Europa generalmente se ven así, digamos, las cortezas desnudas con esa, digamos, con esa forma que tiene, digamos, amaderada esa corteza. Bueno, es propio del tratamiento propio que se le hacen estos quesos. Pero también es novedoso que vaya, che, un queso no está pintado, un queso que me está mostrando el hongo blanco. Justamente lo hablamos con Mario Eugenio el martes. No, 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 eso lo hacen ellos. Ellos marcan los quesos. Bueno, la vemos, la vemos, claro que sí. Pero mirá, la forma de identificar, ya te muestro. Ahí está, ahí tiene el numerito, es este acá, 04. Ahí está. Por ejemplo, esto está marcado, esto tampoco se usa, porque el lote normalmente viene en la etiqueta con un sello con tinta. No, 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 esto es todo con una originalidad muy, muy particular. Antes de arrancar con los quesos, quiero que ustedes vean la grana de la ricota. La ricota es un producto que tiene habitualmente más del 75% de humedad elaborada en condiciones comunes. Esta ricota se hace de suero, de quesería, de leche de oveja, por supuesto. Y fíjense, bueno, para el que no lo puede ver, es ricota con grana. O sea, vos decís, esto no puede ser. Impresionante. Esto no puede ser. Y te doy que lo pruebes. No, 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 no quiero. Y es ricota. Vení. Mirá que tenemos hoy, tenemos varios catadores acá. Lo tenemos a Tomajil. No, vení. Vení, Tommy, vení. Vamos a probar. Ya, no estar Verónica. También es importante que vamos a probar todo, porque te acuerdas que ella se para acá, es la que más roban el tema de... Pero bueno, no se puede. Pero fíjense que es ricota. Es ricota. Es muy novedoso ese producto, por eso también lo hemos traído. Bueno, volviendo a los otros quesos. Insisto, este simil grana padano, muy bien logrado, con un sabor muy, 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 digamos, propio del queso. Y los otros dos pecorinos, indudablemente, tienen esta particularidad de la leche de la oveja, pero que acá tengo que destacar la suavidad. Bueno, también hacen dulce de leche, cosa que no habíamos mencionado. Así es. Y yo traje dulce de leche, pero lo que pasa es que me quedó solamente el frasco y pido mil disculpas. Un ataque... Pasaron cosas en el medio. Sí, sí, un ataque desconocido en la heladera de mi casa. Pero realmente también, vos decís, dulce de leche de oveja, es fuerte, todo el mundo se lo califica como fuerte. Es más, es muy fácil diferenciar un dulce de leche. Esto no, es un sabor muy dulce. Y lo atribuyo a la calidad de leche que logra. Bueno, ahí estamos echando por tierra una de las diferencias que te iba a señalar yo a la hora de comer queso. Que uno por allí tiene como, digamos, y lo nota sensorialmente, que el queso de ovino es mucho más intenso en su olor, en su coloración, corregime Gerardo, y también en su sabor. Pero vos me estás diciendo no. La calidad de la materia prima hace a la calidad final del queso. Pero totalmente. En este caso, se emparenta con los mejores quesos de leche de vaca que estamos acostumbrados. Pero totalmente. Aparte, con respecto del color, la leche de oveja tiene un poquito menos de color que la leche de vaca. Y también otra cuestión que no tenemos que confundir que es con la leche de cabra. De cabra. Porque la cabra también manifiesta otros sabores si se obtiene en presencia de si el macho convive con las cabras. ¿Viste? Cuando nosotros compramos por ahí. Sí, sí, tal cual. Así es. Cuando compramos por ahí en la sierra, Dios mío. Sí. Bueno, así es. Pero bueno, porque está Tomás respetando su tiempo, los tiempos de radio, hurgamos un poquito acá. No, más vale. Y a mí me gustaría que ustedes den su pareja. Yo no les voy a dar el gran apagado, les voy a dar solamente hoy queso de oreja. La Melis está comiendo las uñas de la ansiedad que tiene de probar el queso. Y está caminando hace una hora acá. ¿Por qué? Están haciendo gimnasio. Está bien, está bien. No me imagino que está esperando este momento. Está esperando este momento. ¿Querén se une para esto? Vamos a convidar a... Fíjense que están... Muérdanlo, déjenlo en la boca, déjen que corra aire por la boca, con cosas que se estén llevando los aromas, y finalmente las papilas gustativas nos van a decir miren la grana que tiene. Una cosa impresionante. 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 La gente que nos estaba escuchando y viendo sepa. Sí, buen aroma, buen sabor, todo. Bueno, pero aparte tiene... La grana se siente muy bien también en la boca. Hay apenas como un picorcito en la punta de la lengua cuando lo comés. Pero es muy suave. Atrás se siente... O sea, se siente suave atrás. No es como que ese picor es invasivo. Claro, claro. Bueno, esto es más invasivo del otro que eso. ¿Por qué? Porque yo lo busco también. Lo busco con el fragmento, lo busco con la determinación de que... Pero esto es realmente... Es espectacular. Así que felicitemos a la gente. ¡Bravo! Le damos un aplauso... Le damos un aplauso a la gente. Y le vamos a decir a la gente... Hoy hay que decirlo, Gera. Son unos privilegiados los que ganan estos quesos. Sí, hoy... Son unos privilegiados. Normalmente en esta mesa siempre hay excelentes quesos. Pero tener esta calidad de quesos especiales te diría que la verdad es que es un privilegio. Porque aparte es un queso... Vamos a sufrir por lo menos hasta las 4 de la tarde. Porque aparte es un queso que...